¡Holi, oli! Hoy te hablaremos del talento humano. ¿Qué es el talento humano? Es el conjunto de prácticas técnicas y políticas que busca la integración y la dirección de los colaboradores de la empresa. ¿Para qué el talento humano? Este atrae al personal capital, mantener una organización empresarial y fidelizar el talento. ¿Qué hace el talento humano? Hace operativos. Es seleccionar, formar, describir, nominar puestos y perfiles. Tácticas se refiere a conocimientos de salud, relación social, estrategias. Se encarga de alinear y planear estrategias de negocio. La administración de los recursos humanos estratégicos. Esta reduce el tiempo de ejecución estratégica. Mejora el desempeño que existe en la labor. La administración de la infraestructura. Esta se encarga de la examinación y mejora de los procesos y asegura la eficiencia. La administración de la contribución de los empleados. Esta se encarga de conocer y entender las necesidades que tienen los colaboradores. La administración de la transformación y el cambio. Esta se encarga de romper paradigmas, fomentar innovación y creatividad. Los procesos que formarán parte del talento humano. El empleo, desarrollo, retribución, relaciones laborales y la administración del personal. El empleo. Su función es describir los puestos de trabajo. La definición de perfil para asignar cargos seleccionados. Determinando las necesidades para el reclutamiento de la colaboración de la empresa. Induciendo capacitaciones de normas y reglas para la... El desarrollo. Tiene como base cumplir las necesidades de conocimientos que requieren la persona. Como las habilidades y actitudes. Todo esto se da a través del diagnóstico de necesidades y la clasificación y jerarquización de necesidades. La administración del personal. Se encarga de los contratos laborales. Gestionar las prestaciones legales del personal. Como vacaciones. A través de la gestión de permisos, vacaciones, horas extras, incapacitaciones y cambios de cargos. Retribución. Es una de las funciones de la área de recursos humanos. Es la redetribuir al personal por la labor del desempeño de la empresa. Con el fin de motivar al personal a través de incentivos no incluidos en el salario. Las relaciones laborales. El área de recursos humanos también pretende proponer condiciones apropiadas para el buen desarrollo del trabajo. Por medio de la resolución de problemas laborales y la prevención de riesgos laborales. Conclusión. En base al analizado se ha llegado a la conclusión que la gestión de los recursos humanos a través de las políticas y prácticas busca que sus colaboradores cumplan con sus funciones de manera eficaz. Pero todo esto se basa en las normativas y funciones que deberán desarrollar y poner en práctica a través de distintos departamentos de la empresa. Los mismos que integrarán la administración de todas las áreas encargadas del talento humano dentro de la empresa. Sin embargo, la función principal de la gestión del talento humano es que la empresa cumpla con sus objetivos. Es por ello que esta área velará por todos los beneficios que merece el personal y del mismo modo supervisará el cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias por tu atención. El día de hoy trabajaste con Luis Díaz, Jocelyn Bonilla y Vanessa Lezano. El tema a tratar fue Talento Humano.